Creo en el talento, en el joseo, creo en esa persona con un sueño. Yo soy un soñador y vivo ejemplo de que trabajando duro se puede. Hoy yo, Franjul TV Show, junto a parte de los exponentes de cada parte de mi provincia Peravia, para realizar la primera edición de Yo Soy de mi barrio, Special Edition. Dominicano, aunque nazca en la luna. Dale. Guerreros somos, representando de cora, donde me crié, llevando en alto mi zona. Yo vengo de abajo y he cogido mi trote, pero por más que me busque, nunca voy a olvidar. Represento con mi barrio, el corazón de un guerrero, no se rompe y seguimos pa'lante. Aquí se trabaja a diario, 100% dominicano y con cualquiera nos ponemos los guantes. Porque Soy de mi barrio, 100% dominicano. Represento mi barrio, la Saona Siria es mi bloque, donde se vive en sofoque por culpa de los sicarios. Cogí piletrotes cuando no tenía salario, tuve quemado un 3-8 y peinado medio vecindario. A los 20, no había caído preso ni por redada, y cuando cogí la calle me hicieron más de 10 bocadas. Di crin, la dirección hasta la uniformada, porque yo vendí harina y no era de hacer panada. Represento mi barrio, con cotorra que te mareas, tengo una sola alta que me tiene en la azotea. Por lo mío, a cualquiera le hago un lío, y tengo que estar activo porque en la saona no se divarea. Un kilo de cotorra que te deja mareado, esto no es capotillo, pero hay que tener cuidado. El que no tiene un hielo, tiene un macho, este vaciado. Y el viejo llevo la cena porque lo cogí en el comador. Yo soy de mi barrio, diligenciador y soñador. Oseando pa' mañana poder ser un ganador. Me catalogan como delincuente porque sin sudor. Bugo cuarto pa' yo tabacano y liga mi convoy. En el bloque se respira Dema y hay gente bacana. Gente que bregan de gantel, pero hay gente rana. Pues representa mi barrio, bandera dominicana. Un teacher de Fittichsen y en el cuello una cubana. Represento a mi barrio, el limonal en lo alto, donde el pobre se hace millonario. Los tigreos sean diarios, y los sicarios te apoyan más que los mismos funcionarios. Tú estás top, pero a mí hay que dame banda. Me acuerdo cuando el pez y yo pasaban o la vaina. Yo siempre estaba tranquilo, a mí no me crearon con maña. Pero eso no significa que te diera si faltaba. Y ahora nadie la aplica como yo la aplico. Te rompo la tarima sin necesidad de perico. De mente estaba grande y de tamaño chiquitico. Pero tan grande las dos, imagínate el delito. Y cuando tú me veas, no quiero que tú me salga embalao. Porque ando con ella encima y el casco ratillao. Yo andaba duro en la calle, andaba acelerao. Hasta que llegó la niña por la que estoy plantao. Y yo estoy solo, todo el mundo sabe por qué estoy aquí. Yo no ando en sentimiento, solito me la bebí. Yo sé que me tienen demás solo por cómo lo he hecho. Pero yo tengo mi tabla y también tengo mi chaleco. Yo no sé si yo la tengo, me vine a meter en el centro. Yo soy duro y Santa Rosa Siria que yo represento. Hay muchos que se llenan por lo que yo estoy haciendo. Porque dicen que este tema soy el que lo está rompiendo. Y si me pongo, ¿quién me quita? Solamente papá Dios. Y el talento que yo tengo fue el mismo que me lo dio. Ellos quieren forzar, ¿qué importa que se vire en to? Normal si me revelo, el que yo agarre se jodió. Buscan ponerse a raya, pero ¿cómo se lo explico? Yo nunca he vendido droga, pa' tú hablame de perico. Soy pobre, yo no soy rico. Flaco y con el pelo rizo. Y pa' darte mala nota, mírame, soy morenito. Para no alargarte el cuento y que deje de hacer cocote. Aquí llego la jirafa, saque el cuadro, el niño anote. No es pa' que te me aloque, ni pa' que te me sofoque. No soy el mejor del mundo, pero sí el mejor del bloque. Yo sigo siendo el mismo y todavía estoy en el bloque. Y no voy a salir de él, por más cuarto que me busque. Mami hizo lo posible pa' que su hijo se eduque. El callejón fue mi escuela, ahí fue que yo me busqué. Despachando la sustancia, corriendo el alo de té. Con los buches de 50 mordidos en el poloche. Tú no sabes todos los trotes que en esta vida pasé. Que la gente de D-Crim desean delen por los pies. Y de mi bloque soy la cara. Chucky malo, te llenan de bala. Si te frenan, cuidado, si te embala. Que te prenden si lo haces al ala. Los menores por mi bloque, no andan en gente. Cuando cumplen 13 años, piensan en dejar la escuela. Graduarse de delincuente. La doña quilla con ellos porque le frenan a la gente. Diciéndolo, voy a matar si no se entregue el menor. Represento a mi barrio, el corazón de un guerrero. No se rompe y seguimos pa'lante. Y aquí se trabaja a diario. 100% dominicano y con cualquiera no ponemos los guantes. Porque soy de mi barrio. Yeah, yeah. 100% dominicano. Yeah, yeah. Esto era por velocidad, porque yo sepa dónde voy. Trabajando por el futuro, pero me la vivo hoy. Y en un mundo de careta estoy saliendo de ese renglón. Representando a mi bloco orgulloso de donde estoy. Fundación FDP, ahí fue que yo me crié. Pa' los tiempos de Navidad se jodía con los bucapié. Donde todo el mundo jodía, pa' talaccao y no anda a pie. En la chorica a ti te gusta, fui yo que la reboté. Y el menor que está joseando pa' platarse en la PC. El tigre echando los cuentos, ese fui yo que lo atraqué. Nadie vio, nadie fue. Así que se corre de sistema. Le gusta andar con el filo, pero sin tener problema. Y el menor, hoy en día de su bloque la cara. Poniendo su barrio en alto sin hacer la cosa mala. Tengo unos menores por si tú me asaras. Ya estamos sobrados de 100 en la manada. 100% dominicano. Disado por media blanca en parte arriba. Improvisando en callejones, soy una leyenda. Viva el chamaquito que vendía arepa, el que bailaba zumba. El que tiene un auto estima que ni el diablo se lo tumba. Aquí crecí jugando pelota donde valdé. Aunque fueron incontables las veces que me ponché. Y los cuartos del play me los gastaba donde fanta. Aunque me reconocían como el menor que me canta. Y aunque mucha gente se burló de mí. Yo seguí pa'lante, pero nunca me rendí. Pa' insistir, resistir, competir. Y hoy en día soy el pana que representa donde crecí. ¿Qué, qué, 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 qué representa donde crecí? De escondido pa' perabia. Mi vida no ha sido un misterio. Tengo par de pana preso y otro en el cementerio. Siempre dispuesto pa' sacar la cara por mi barrio. Y si tengo, se me importa darlo por lo necesario. Con el respeto de los menores que están subiendo. Yo tan claro que lo represento y que la doy acierto. Aquí todo el mundo está en joseo. Tan es gasto, todo el empleo. Cualquiera tiene una tabla y sin parar te pisa el teo. Pago en la acera, viendo los vehículos pasar. Tú sabes, en coro es el que me voy a comprar. Es difícil, lo imposible, yo sé que lo voy a lograr. Muchos me meten el pie, pero no voy a compensar. Yo lo que represento el barrio. El día que me quita, a mi gente le fallo. Y yo no le puedo hacer eso si ellos apuestan a su gallo. Pile veces subiendo a tarima sin buscarme un peso. Trabajando pa' invertir porque es que todo es un proceso. He sido subestimado, muchas puertas me han cerrado. Pero es que yo no le paro porque sé que dio beso. Vengo de abajo, pero no le bajo, no. En Don Gregorio fue que el menor se crió. Tuve que hacerlo a pulmón porque casi nadie apoyó. Pero ya las cosas cambiaron, todo fue el tiempo de Dios. Toma un consejo de gratis, anda, lucha por tus sueños. A lo que haga porle corazón, disciplina y empeño. Fájate por lo tuyo, que no sea solo un sueño. Y recuerda que para ser grande, primero hay que ser pequeño. 100% galeonero, amo mi barrio, también lo quiero. Porque fui el primero que dio la cara como rapero. Me acuerdo de los tiempos de Raulín, Frambo, Luiguelo. Iván, el de Españolo, también el difunto Alcedo. Son gente de verdad que siempre vamos a recordar. Pero el maestro Fidia no se nos puede quedar. Ese era bravo de verdad, a nadie le echaba pa' atrás. Y a nivel de los machetes, poco le podían llegar. Mira el caso que me le fabricaron a AA. Cinco años nada más porque le encantaba fumar. Alfredo que se enferma un día como que se va. Adairi que te manda a la mujer tuya a peinar. Donde niña que todo el mundo frena a desayunar. Dilar del barrio mamateta que a nadie le va a tirar. El difunto Rafaelín, ¿quién no lo va a recordar? Si lo encontró su mamá con más de 60 puñalas. Del reloj que estaba ahí, de eso yo no voy a hablar. Soy la cara de mi barrio y lo vine a representar. Yo soy Miguel Las Rabias. Represento a mi barrio, el corazón de un guerrero. No se rompe y seguimos pa'lante. Aquí se trabaja a diario. 100% dominicano y con cualquiera no ponemos los guantes. Porque soy de mi barrio. Yeah, yeah. 100% dominicano. Yeah, yeah. Soy de mi barrio. 100% dominicano. Yeah, yeah. No, 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 no. Gracias por ver el video.